Has conseguido la segunda mejor marca en el Preolímpico de Cali, superando todas las expectativas. A ver, cuéntame por favor. Sí, yo estaba con la segunda mejor marca ya de Sudamérica y el brasileño estaba con la mejor marca de toda América. Así que al quedar segundo yo desplazé al canadiense y me ubiqué segundo en toda América. Y así logré mi clasificación. Ahora, me contaban que han superado las expectativas porque si bien es cierto tú ibas con el deseo al tope de poder superar tu marca personal en realidad, ¿cuánto al final es lo que hiciste? 4'51. 4'51. Mi mejor marca era 4'35. Ah, muy bien. ¿Y qué crees que podemos decir que ha radicado el hecho de que hayas mejorado tan ostensiblemente? Justamente en este torneo en particular. Ah, fue la emoción de estar en un torneo internacional la que te motiva a mejorar tu marca, ¿no? Aparte que cambié de garrocha y bueno, salió. Tú tienes, obviamente como objetivo estos Juegos Olímpicos de la Juventud en China, pero tu meta primordial es el Mundial de Menores. El próximo año, en Cali. Claro, en agosto voy a China, quiero meterme en la final, quiero ser el primer peruano en todo el atletismo en meterse en una final, en un Mundial. Y bueno, el próximo año ser campeón mundial de menores, ya que vengo con esta experiencia de tan solo con 15 años a haber clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China. ¡Gracias!